Hoy la Presidenta de la Nación participará en un acto respecto al tema de la puesta en funcionamiento de las 7 formaciones del tren Sarmiento o de la línea Sarmiento, conjuntamente con el Ministro de Interior, Florencio Randazzo. Y es un tema interesante porque tiene un impacto muy particular sobre 300.000 usuarios del servicio en forma recurrente, permite mejorar desde el punto de vista de la frecuencia de 15 a 10 minutos, mejora sustancialmente el 30% de la capacidad instalada y de funcionamiento, y a su vez porque en definitiva es necesario remarcar que si uno toma en consideración todo el financiamiento y la ejecución del plan de reestructuración del sistema ferroviario en Argentina, de transporte ferroviario de cargas y pasajeros, el volumen total proyectado actual y hacia adelante, 2015 y seguramente se prolongará hasta el 2016, implica más o menos una inversión cercana a los 5.000 millones de dólares teniendo en cuenta reparación de vías, nuevas vías, soterramiento, estaciones, remodelación de las mismas. Se incorporan aproximadamente 1.241 vagones desde el punto de vista de transporte de pasajeros, 146 locomotoras entre pasajeros y de cargas, 5.500 vagones de cargas, en fin, digamos, creo que es una inversión extraordinariamente importante para la República Argentina y es una de las inversiones más significativas y excluyentes, diría, de los últimos 50 años. Hemos tenido la visita del Presidente de la República Popular China, Xi Jinping. La idea central es generar estas reuniones de carácter ministerial cada 3 meses, o sea, cada trimestre, en forma alternativa en ambos países, conjuntamente con visitas alternativas de ministros y funcionarios de Argentina en China y viceversa, con el objeto de garantizar la ejecución y el seguimiento de los convenios. Como ustedes saben, la República Popular China es el primer país en población en el mundo, con 1.361 millones de habitantes, es la segunda potencia económica en el mundo, con casi 10 billones de Producto Interno Bruto, y a su vez tiene la particularidad de ser el segundo destino de las exportaciones argentinas en virtud del primer socio comercial de la Argentina, es la República Federativa de Brasil. Por lo tanto, nosotros consideramos que es un hecho de trascendental importancia la visita del Presidente y, por supuesto, el compromiso de seguir estrechando estos vínculos desde el punto de vista de cumplimiento de objetivos y metas.